su propio archivo de la sesión previa, llegamos a avanzarlo hasta un determinado punto. Si es que no lo tienes el archivo, se les ha compartido también en los materiales, en el modelo mío, hasta donde lo avanzamos, para poder agregarle algo adicional. Bien, entonces, vamos abriendo este documento de Word, por favor. Reitero, si la clase anterior, tú tenías tu modelo, lo guardaste, entonces lo puedes utilizar. Caso contrario, de los materiales que se están compartiendo, utilizamos el modelo de Word, que es exactamente lo mismo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos de este documento a fijarnos en los párrafos que van a servir como suerte de sustento, o el cuerpo de lo que podría ser un ejemplo de memorial. Que lo habíamos hecho con párrafos aleatorios de Word para poder tener básicamente un modelo, más allá de la temática que se pueda suscitar. Eso ya serían independientes. Mientras tengamos un modelo, sepamos qué herramientas de Word aplicamos y cómo las aplicamos, adecuarnos a un determinado tema ya es más sencillo. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos, los cuales vamos a numerar utilizando, valga la redundancia, numeración de Word números arábigos. Bien, entonces, para ello, vamos a seleccionar estos cinco elementos. Puedes dar un clic delante del primer párrafo a trabajar y un Shift-Click al final del quinto párrafo a utilizar. ¿Sí? Un clic, recuerda, clic, y hasta donde queremos llegar, Shift-Click. Caso contrario, seleccionas, pues, ya manualmente las líneas correspondientes a esos cinco párrafos. Bien, ¿dónde vamos a ingresar para poder colocarle la numeración? Vamos a ir a la ficha Inicio. Dentro del grupo Párrafo, vamos a utilizar la numeración. Muy bien, ¿de qué manera? Desplegando la flechita y utilizando alguno de los modelos de galería. Por ejemplo, el que tiene 1.2.3 punto, lo vamos a seleccionar y así de sencillo ya tendrían ustedes la numeración. Bien, entonces, reitero, rápidamente, seleccionas los cinco párrafos, te vas por Inicio, las numeraciones, desplegas la flechita, y de la galería, eliges el modelo que tiene 1.2.3 punto. Bien, al momento de utilizar una numeración, nosotros debemos considerar, mira la regla, que van a aperturarse lo que son los símbolos o los indicadores de sangría. Bien, indicadores de sangría. ¿Cómo influyen estos indicadores de sangría? Por ejemplo, el primer elemento, el primer indicador, trabaja asociado a lo que es el número. Entretanto, el segundo indicador trabaja asociado a lo que es el texto. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevar, partiendo del segundo indicador, por la parte de abajo, vamos a llevarlo al medio centímetro, y el primer indicador al comienzo de la regla. Lo que sería el punto cero, ¿no? Pero empezamos por el segundo indicador, segundo indicador al medio centímetro, y el primer indicador al comienzo de la regla. Comienzo de la regla, parte blanca me refiero. Bien, ¿para qué? Para que guarde cierta relación con el párrafo que tenemos debajo. ¿Correcto? Me indican si le pusimos la numeración, entonces, ese es un primer detalle, para ahora separarlos, pero no separarlos con un enter. Muy bien, ¿por qué? Mira, entre que ustedes colocan la numeración, incluso ya con la numeración colocada, si tú separas con un enter, te va a generar la numeración correlativa. Vas a tener que estarla borrando. Entonces, ese sería un detalle adicional. Si son más de 20 párrafos, por ejemplo, separarlos con un enter, borrar la numeración, es algo que se hace, pues, si bien no difícil, pero te va a quitar tiempo para lo que necesitamos desarrollar el trabajo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la alternativa? Si es que ya ustedes tienen colocado lo que es la numeración. Vamos a seleccionar, vamos a seleccionar el bloque de esos cinco párrafos. Vamos a seleccionar el bloque de esos cinco párrafos. Y nos vamos a dirigir nuevamente a la ficha inicio en el grupo párrafo las más opciones de párrafo. Bien, el iconito que estoy encerrando en círculo naranja. Bien, los cinco párrafos seleccionados, ficha inicio, grupo párrafo, las más opciones del grupo párrafo. Bien, ¿para qué? Para llegar a la ventana de párrafo justamente. Y aquí nos vamos a fijar en la zona de espaciado y vamos a manipular ciertos detalles. Bien, entonces, a ver, en primera intención, recuerda selección. Puede ser manual, puedes presionar el clic, shift clic para agilizar tiempo. Inicio, párrafo, las más opciones de párrafo, fijarnos en la zona de espaciado. Y aquí vamos a quitarle la marca de la casilla donde dice no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Bien, le vamos a quitar ese marcador y aprovechamos, mire, el anterior y el posterior lo podríamos trabajar desde ya, pero vamos a hacer un pasito adicional. Entonces, me indican, por favor, si están en esta ventana de párrafos, si ya le han quitado no agregar espacio entre párrafos. Vamos bien, listo, Juan, correcto. Ya está, Úrsula, muy bien, listo. Entonces, ya, solamente le quitamos este check. Aceptas, ya, aceptas, profesor, pero no pasa nada, ya. Un adicional. Vamos a seleccionar solamente los párrafos del 2 hasta el 4, ya, del segundo al cuarto párrafo. ¿Por qué, profesor? Porque el espacio que necesitamos colocar en estos momentos debe estar donde yo voy a colocar checks entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, tercero y cuarto, y entre el cuarto y el quinto. Pero antes del primero y después del último no se debe agregar nada. Antes del primero y después del último. Entonces, una vez que nosotros hemos trabajado con todos nuestros párrafos, desde las más opciones de párrafos hemos deshabilitado en la casilla de no agregar espacio, entonces luego solo seleccionas si tienes 20 párrafos del segundo hasta el penúltimo o si tienes n párrafos del segundo hasta el penúltimo porque son los que se van a ver influenciados con espacio antes y después. Bien, entonces mira, del segundo al cuarto párrafo nuevamente me voy por inicio en el grupo párrafo las más opciones de párrafo. ¿Ya? Nuevamente. Y le voy a indicar aquí anterior, a ver, ponle un 12, posterior, ponle un 12. Diferencia, he seleccionado solamente los párrafos intermedios, no el primero, no el último. Bien, si acepto, mira como rápidamente debemos tener un espacio aquí, aquí, aquí y aquí. Muy bien. A ver, reitero, solo seleccionas ya después de haber deshabilitado la casilla del no agregar, seleccionas los párrafos del segundo al cuarto, más opciones de párrafo, anterior y posterior, 12, 12. Es un espacio que puede reflejar lo que es un Enter, pero de manera mucho más pronta. Muy bien, imagínate si tienes una lista de 40 párrafos, todo lo de tiempo que vas a borrar en lugar de presionar manualmente Enter, Enter, borrar la numeración o esto te puede también ligar con lo que son las viñetas. Las viñetas es el mismo proceso, cuando quieres colocar espacio entre unos esquemas pero hechos con viñetas. Es igualito. Ya, es igualito. Muy bien. Ya está ahí Wilfredo. Muy bien. A ver, me indican los demás si ya tenemos esas separaciones. Ya está María de Jesús, Úrsula, Carla. Es una buena herramienta si ustedes se dan cuenta. Ya, es una buena herramienta para ahorrar tiempo. Ahora, a ver, me van a indicar también, les ha generado una segunda página. Miren, a mí me ha generado una segunda página. ¿A ustedes también? Ya, Úrsula dice que sí, Juan que sí. Muy bien. Si se ha generado esa segunda página, entonces, mira, vamos a ubicarnos al final de la fecha, Arequipa, 5 de octubre ya, vamos a ubicarnos al final de la fecha y vas a presionar la tecla suprimir dos o tres veces. ¿Ya? Vas a presionar la tecla suprimir dos o tres veces. ¿Para qué, profesor? Para que esa página ya no esté adicionada. Para que tengamos una sola página. ¿Ya? Para que tengamos una sola página. Presiona la tecla suprimir al final de la fecha dos o tres veces. Bien. Llegamos a borrar la segunda página. ¿Es necesario borrarla, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos en este caso nosotros, pero nosotros mismos, generar la segunda página y cambiarle la orientación horizontal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me falta para lo que es un memorial la tabla donde se van a colocar los datos de las personas que van a estar de acuerdo. ¿Bien? Eso es lo que nos falta en realidad. ¿Bien? Entonces, si ya tenemos una página, ahora mira dónde me estoy ubicando. Me estoy ubicando debajo de la fecha. ¿Sí? Debajo. Aquí todavía puedes dar un clic debajo de la fecha y que tu cursor parpadee en esa zona. ¿Muy bien? Entonces, solamente si esto ha estado aperturado de esa manera, me ubico al final de la fecha y presiono suprimir dos o tres veces. Una sola vez probablemente no surta efecto. Dos o tres veces seguidas para poder eliminar la segunda página. ¿Bien? y una vez que se elimina se ubican ustedes debajo de lo que es esa fecha. Más o menos por aquí. Miren el círculo rojo. Estoy dando un clic nada más. ¿Bien? Si es que no puedo mostrar ahí el puntero, profesor, bien. Entonces, al final de la fecha presiona un Enter una sola vez, pero que no se genere la siguiente página. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál va a ser el pensamiento? ¿Cuál va a ser el pensamiento? Tenemos que generar, a ver, si tu documento principal es por ahora una sola paginita. Ese es mi documento para modelo de tipo memorial, pero las tablas por cuestión de los datos van a requerir hojas horizontales. Muy bien. Entonces, en este mismo documento, yo tengo que ver la forma de contar con páginas en diferente distribución. ¿Ya? Páginas en diferente distribución. Para ello, vamos a utilizar saltos. ¿Ya? Saltos de sección. Específicamente, hay uno que se llama de página siguiente. Por eso, necesito que no tengas generado una segunda página para que este salto lo pueda generar. Bien. Entonces, a ver, si no puedo dar un clic debajo de la fecha, te ubicas al final y das un solo enter, pero verificas que no haya segunda página. ¿Listo? ¿Y dónde te vas para poder colocarle un salto? te vas a ir a la ficha disposición. Recuerda que esa ficha disposición en diferentes versiones de Office la puedes encontrar como formato o como diseño de página. Bien. Tenemos que adecuarnos a nuestro Office para poder buscar esto. Bien. En el caso mío es disposición, pero me voy a fijar en el primer grupo que en este caso se llama configurar página. Bien. Y dentro de configurar página, mira, aquí yo tengo lo que son los saltos. Entonces, primero hay que ubicar esta opción de saltos. A ver, si desplegamos la flechita, vamos a utilizar los saltos de sección, ya, sección, el primero de ellos que es página siguiente. Entonces, primero hay que ubicar la opción, por favor, me indican si la tenemos a la mano, disposición, todavía no la presiones, disposición, formato, diseño de página, en el primer grupo configurar página, saltos, visualizar el salto de sección de página siguiente. Ya está Wilfredo, todavía no lo presionen, solamente ubíquenlo, ya, solamente ubíquenlo. Y, miren, aquí ustedes pueden leer, ¿no? ¿Qué es lo que hace un salto de sección? Inserta un salto de sección y empieza la sección nueva en la página siguiente. ¿Sí? Inserta un salto de sección y empieza la nueva sección en una página siguiente. ¿Eso qué significa? Va a agregarse la página 2, pero la página 2 va a ser una nueva sección. Si la página 1 será la sección 1, la página 2 saldrá como sección 2. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ir por disposición, formato o diseño de página, saltos, y le dan clic a página siguiente. Debe generarse ahora sí la segunda página, pero para que tú sepas que es una sección 1 y otra 2, en la página 2, mira por la zona superior lado izquierdo, donde estoy dibujando un círculo naranja, en el centro, más o menos aquí, mira, le voy a darle doble clic izquierdo, ¿para qué? Para habilitar el encabezado de esa página, bien, para habilitar el encabezado de esa página, ¿correcto? Y me voy a fijar en el resultado, en la anterior, me dice pie de página, ya no importa, aquí, sección 1, y en esta es el encabezado, muy bien, pero sección 2, entonces, en este momento, tengo un solo documento, pero que está dividido en dos partes, ya, un solo documento, que está dividido en dos partes, a ver, me indican si se pudo, ya, me indican si se pudo, voy a reiterar, debajo de la fechita, disposición formato diseño de página, saltos, en configurar página el primer grupo, saltos de sección, ojo, de sección, página siguiente, tenemos la segunda página, y en la zona superior izquierda de esa segunda página, doble clic, verificamos, sección 1, sección 2, bien, ya está Úrsula, Wilfredo, María, Mario, entre que nos igualamos, indicarles los saltos de sección, son muy buenos, en el caso del de página siguiente, al menos, cuando tú tienes un trabajo, pero que se está realizando de a pocos, ¿qué significa de a pocos? Imagínate que tú tienes tu tesis, que hagas tu tesis en un solo día, es bien difícil, no toma tiempo, entonces, digamos, lo has hecho en 15 días, pero cada día has avanzado entre 15 y 20 páginas, ¿no? El día 1, 15 o 20, guardaste, el día 2, hiciste hasta página 30, y mientras vas avanzando el trabajo, te das cuenta, me tocó una tabla que es muy ancha, no entra en configuración vertical, eso es un problema para el usuario, si es que desconoce esta opción, porque ¿qué es lo que hace usualmente? una tesis, ¿no? Lo hace el elemento ancho en un archivo de Word nuevo, una sola hoja horizontal, le pone un número que sea el correlativo, imprime, compagina, y el problema al final es que tiene dos archivos, y si es una tesis, te van a pedir un CD con el respaldo de tu archivo, no pueden haber dos de Word, no vas a mencionar, es que no se podía realizar el cambio de ojo horizontal, ¿no? Eso no va a ser posible, entonces, hay que tener cuidado, como te digo, si es un trabajo progresivo, cada día avanza una n cantidad de páginas de mi trabajo, el salto de sección página siguiente te ayuda bastante, ¿bien? Entonces, ahora, un detallito más aquí, a ver, mira, así como tengo encabezado sección 2, por el lado derecho, hay algo que dice igual a la anterior, este igual a la anterior, ¿qué hace? Si es que en la página 1 había un encabezado, en la página 2, así sea una nueva sección, por esta zona, por este igual a la anterior, se va a replicar, ¿bien? Se va a replicar, y es lo que no deseo, entonces, ¿qué voy a hacer aprovechando que estamos viendo esta zona? Me voy a ubicar, ya, me voy a ubicar para esto, dentro de la cinta de opciones, hay unas herramientas de encabezado y pie de página, ¿sí? Herramientas de encabezado y pie de página, en esas herramientas vamos a ubicar el grupo navegación, ¿ya? El grupo navegación, y vas a fijarte, hay unos iconitos, tres por el lado derecho aquí, el tercero, ¿ya? El tercero, que es la parte de la vinculación, entonces, mira, le voy a ampliar un poco el ancho de mi pantalla para que lean completo, vincular a la anterior, eso, es lo que tiene relación con esta etiqueta, por ahora tiene ya un color plomito, por eso esta etiqueta está activa, entonces, ¿qué vas a hacer? Dale un clic a esta zona que hice vincular a la anterior, ya no tiene ese color plomiso y mira, de aquí, ya debe desaparecer, si bien es la sección 2, pero ya no tiene igual que la anterior, solo porque he desactivado esta opción que estaba plomita, ¿sí? A ver, si me dejo entender, probamos para quitar el igual al anterior, en la cinta de opciones, herramientas de encabezado pie de página, en navegación, el vincular a la anterior, le doy un clic para que ya no esté plomito, inmediatamente debe desaparecer esta etiqueta, muy bien, Margarita, correcto, a ver los demás, ya está, milagro, listo, Wilfredo, Carla, Juan Ramos, claro, al momento de quitar Juan el anterior, el vincular al anterior, significa ambas zonas, ambas secciones son totalmente independientes, al menos a nivel encabezado, porque lo que hay en el encabezado de esa manera igual al anterior, a ver, miren aquí abajito un momento, también está en el pie de página, dice igual al anterior, entonces, por ahora, ¿con quién estamos trabajando? Con el encabezado de la sección 2, al desvincularlo, porque eso es lo que estamos haciendo, ahora, cada sección va a ser totalmente independiente, tú pones un encabezado en la primera, no le afecta a la segunda, pero si estuviera el igual al anterior, pones un encabezado en la primera, por defecto sale en la segunda, así sea una sección nueva, muy bien, entonces, por ahora, ya lo vamos quitando, para que desaparezcan estas líneas guía de tanto encabezado o pie de página en cada página que haya, puedes darle doble clic en tu propia página, ya, doble clic, doble clic izquierdo en tu propia página, bien, básicamente, para que puedas ahondar un poco más en cuanto al tema, este Juan, tendrías que buscar también la idea de herramientas de encabezado y pie de página, incluso cuando no trabajas secciones, los encabezados, los pies, te dan herramientas por sí mismos, bien, pero si incluyes el trabajo con secciones, también se puede adicionar, ahora, miren, ya que está en teoría independiente las dos zonas a nivel encabezado, son dos secciones, vamos a probar el cambio de orientación, para ello, le voy a bajar un poco el zoom de mi pantalla, estando en la segunda página, mira, te vas a ir nuevamente a disposición, formato o diseño de página, en el primer grupo que es configurar página, vamos a cambiarle la orientación, sí, orientación, le vamos a decir orientación horizontal, y te vas a fijar, la página uno no tiene problemas, la orientación a quien le está modificando, solo a la página dos, sí, para eso le estoy reduciendo el zoom de mi pantalla, para que tú te des cuenta, orientaciones vertical y horizontal, sí, orientaciones vertical y horizontal, correcto, a ver, pruébenlo, me indican si se pudo, eso es algo que más allá de nuestro curso, esto se puede aplicar también a lo que es monografías, tesis, a nivel del uso de la herramienta, ¿no? Ahora lo necesitamos para nuestra tabla de firmas, bien, ya está funcionando, bien, Juan, Margarita, Úrsula, Milagro, bien, entonces, recuerden que aquí todo parte de haber insertado el salto, sí, aquí se puso el salto, cuando se ha puesto el salto, se ha configurado el encabezado que estuvo por aquí, en el encabezado se le ha quitado el igual al anterior y nos hemos fijado sección 1 y sección 2, posteriormente hemos configurado la página, sí, posteriormente hemos configurado la página, orientación horizontal, muy bien, entonces, si funciona, ya, si funciona, ahora, aquí vamos a insertar una tablita, ya, ¿desde dónde? Desde la ficha insertar, ya, ficha insertar, dentro de lo que es el grupo tabla, ya, dentro de lo que es el grupo tablas, vamos a ir a la opción de tabla, bien, y la opción literal dentro que dice insertar tabla, bien, insertar tablas, dentro de tabla, la opción de insertar tablas. Bien, ¿correcto? En insertar tabla le vamos a decir, a ver, para cantidad de columnas, si vamos a tener apellidos, nombres, digamos, DNI, firma y huella digital, está bien, lo vamos a dejar con cinco, ya, cinco, en el caso del número de filas, vamos a ponerle por ejemplo, cincuenta, ya, número de columnas, cinco, número de filas, cincuenta, lo demás no lo modificas, solamente aceptas, bien, ahora, si tu tabla sale muy pegada hacia el lado derecho, por la parte superior izquierda donde está este puntero tipo cruz, presionas control Q de queso, ya, control Q de queso, o, con la tabla seleccionada te vas por insertar, y, en el grupo, inicio, perdón, en el grupo párrafo, puedes seleccionar lo que es la alineación izquierda. Muy bien. Ahora, ustedes dirán ahí, profesor, iba todo bien, pero el problema es que su tabla es muy delgada, ¿no? Muy delgada a nivel de lo que son en este caso las filas. Colocar una firma en este espacio será imposible. Bien, si la tabla salió muy pegada a su derecha, por el puntero tipo cruz de la tabla seleccionamos, o bien presionan control Q de queso, o, desde inicio, lo alinean hacia la izquierda para que la tabla esté más pegada a ese costado. Bien, vamos a colocarle algunas cabeceras, a ver, le vamos a decir aquí, apellidos, nombres, DNI, firma, y la huella digital. Bien, apellidos, nombres, DNI, firma, y la huella digital. ya está Wilfredo. A ver, los demás, cómo vamos hasta ahí. Ya todo va a depender solamente del formato de su tabla. Ya todo va a depender del formato de su tabla. Entonces, estos datos los vas a seleccionar como si fuese un texto cualquiera con un arrastre. puedes usar la ficha inicio y utilizar el centrado aquí. Bien, como son cabeceras, de repente se me ocurre podríamos darle mayúsculas, igualmente ficha inicio, mira la doble A, podríamos darle ello, igualmente la negrita por ser cabecera, ¿no? Entonces, en la doble A, ficha inicio, mayúsculas y también negrita. Máximo ello, ¿ya? Máximo ello, por ahora. Y ahora viene la configuración esencial para tu tabla. Seleccionamos por la parte superior lado izquierdo de la tablita el puntero tipo cruz. Ya, parte superior lado izquierdo de la tabla, puntero tipo cruz. Bien. Ahora, vamos a irnos con mucho cuidado en la cinta de opciones. Arriba, mira. Arriba, en la cinta de opciones. Vas a buscar dos pestañas para las versiones 2019 hacia abajo y para la versión 2021 se convierten en fichas, pero el nombre es lo que nos importa. Mira, diseño de tabla o diseño y disposición. Necesitamos estas dos que pertenecen a lo que son herramientas de tabla. Ya, pertenecen a lo que son herramientas de tabla. Entonces, indíquenme por favor primero cuando tengan seleccionada su tabla si ubican estas dos por el lado derecho de la cinta de opciones las deben encontrar. Si no como disposición, como presentación, que también sería una variante válida por cuestión de la versión de Office que nosotros podamos contar. Muy bien. Entonces, a ver, indíquenme por favor si es que tenemos una vez que seleccionamos su tablita parte superior lado izquierdo estas dos opciones en la cinta diseño de tabla disposición o si lo encontramos por versión como presentación no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Lo encuentran? A ver, indíquenme por favor para poder continuar con el formato que le vamos a dar a su tabla. ya está Juan ya lo visualizó a ver los demás reitero si no encuentras disposición por el final presentación ya presentación justamente vamos a irnos por ahí mira disposición o presentación bien ahora vamos también a verificar el penúltimo grupo se llama alineación penúltimo grupo dentro de disposición o presentación bien ¿qué voy a buscar aquí adentro profesor en este grupo alineación los márgenes de celda ya los márgenes de celda a ver primero indíquenme si encuentran esta opción disposición o presentación penúltimo grupo alineación márgenes de celda entre que lo van encontrando qué cosa viene a ser un margen de celda si una hoja una página de word tiene sus márgenes superior inferior izquierdo y derecho una celda también tiene esos márgenes superior inferior izquierdo y derecho es una analogía ya márgenes de celda es la analogía para los márgenes de página pero ¿cuál es el detalle? en el margen de celda solo vamos a utilizar dos superior e inferior bien entonces si vamos por disposición o presentación en el grupo alineación márgenes de celda mira la ventana solamente te voy a pedir que modifiques superior e inferior voy a probar a ver cómo queda con dos centímetros superior e inferior dos centímetros superior e inferior lo demás no lo cambio solamente estos dos superior e inferior si acepto miren ustedes cómo crece la tabla si quizás sea un espacio muy grande entonces es una prueba inicialmente para reforzar mira selecciono la tabla disposición o presentación en alineación los márgenes de celda le vamos a bajar a uno ya le vamos a bajar a un centímetro quizás por cuestión de la firma podría ser pero digamos profesor todavía es muy grande ¿no? entonces probamos disposición o presentación en alineación márgenes de celda a ver le vamos a poner medio centímetro 0.5 vamos a ver ahí cómo queda 0.5 creo que para una firma podría ser un espacio válido en el caso de una huella digital tendría que ser pero la huella colocada de manera horizontal ¿sí? ahora si nosotros contamos con personas mayores o hay personas que de por sí tienen una huella digital que es ancha porque su mano es grande ¿no? o de las personas mayores obviamente pues los dedos son más gruesitos y ocupa más espacio entonces creo que ya última prueba ¿no? última prueba a lo que es nuestra tabla le vamos a asignar los márgenes de celda 0.75 a ver cómo queda 0.75 ¿bien? creo que puede estar bien ahí ¿correcto? profesor y la tabla se ha partido en varias páginas no hay ningún problema recuerda que inicialmente yo le había puesto 50 filas ya solito se está generando eso pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? profesor en la hoja o en la página 2 están sus cabeceras pero desde la página 3 hacia adelante esas cabeceras se han perdido y deberían estar esas cabeceras ¿ah? de por sí cada vez que tú trabajas con una tabla en cada página las cabeceras deben estar muy bien no va a ser una solución copia y pegue las cabeceras profesor no perdemos mucho tiempo ahí perdemos mucho tiempo vamos a darles una herramienta para ello bien entonces a ver inicialmente me dicen si lo tenemos hasta ahí su tabla modificada en cuanto a dimensiones disposición o presentación alineación márgenes de celda superior e inferior 0.75 bien está María D Wilfredo Jessica muy bien para la tabla hemos indicado seleccionarla disposición o presentación en la cinta de opciones trabajar con el penúltimo grupo que es alineación los márgenes de celda 0.75 solamente superior e inferior nada más ya superior e inferior 0.75 con ello se acepta y debemos tener ya su tabla muy bien ahora miren para sin mucho esforzarnos estas cabeceras hacer que aparezcan en las demás páginas hacemos lo siguiente te ubicas en cualquier cabecera por ejemplo a ver si te ubicas en nombres le das un clic en la celda de nombres ya un clic nada más en la celda de nombres o en cualquier otra si quieres no hay problema en disposición o presentación nuevamente pero ahora utilizas el último grupo que se llama datos ya el último grupo hay una opción llamada repetir filas de título ya hay una opción llamada repetir filas de título si tú le das un clic a repetir filas de título y te fijas en tu documento mira esta es la página 2 con cabeceras la página 3 no las tenía ahora las tiene si revisas en las demás ya las cabeceras han salido para todas si las cabeceras han salido para todas sin mayor problema muy bien profesor disculpe con qué otro nombre se puede reconocer porque en mi caso no hay datos en disposición ingresar ¿verdad? tienes que ingresar a la ficha disposición o presentación y el grupo datos es el último y es el único nombre que tiene previamente ustedes deben estar ubicados ¿en dónde? tienen que estar ubicados en alguna de las cabeceras de la primera parte de la tabla en cualquiera de esas cabeceras se ubican van por disposición o presentación último grupo datos y la opción de repetir filas de título la activa una vez que la activen verifican mira segunda página ya la tiene si avanzo las demás partes de tabla también la tienen ¿sí? a ver verifiquen ello por favor primero la activación de repetir filas de título denle una ojeada a su documento revisen que en todas las partes donde tenemos tabla ya tengas cabecera ¿listo? recuerden disposición o presentación acomodándonos a la versión de office último grupo repetir filas de título bien ya está Jessica Margarita Wilfredo Juan correcto entre que va saliendo un detalle miren en la página 4 por ejemplo ya página 4 profesor si está en la cabecera pero no se deja tocar si ustedes intentan seleccionar la cabecera no pueden ya no pueden seleccionar la cabecera ¿por qué? porque solamente en la primera parte de la tabla que es el original ahí podemos hacer selección pero en todas las demás partes de la tabla solamente se replica incluso mira si ustedes seleccionan en la primera tabla los datos y le colocan un relleno desde la ficha inicio vamos por el botecito de pintura se me ocurre le voy a colocar el relleno negro ya solo por probar si ustedes revisan después mira como solito ese cambio se replica para todas ¿sí? solito entonces a buenas cuentas ¿quién es el que manda? la primera parte de la tabla ¿sí? todo lo que tú cambies aquí va a cambiar en los demás ¿ya? no me gusta mucho porque es muy fuerte entonces le voy a cambiar desde inicio el tachito de pintura un color plomito para que incluso se noten mis bordes de la tabla reviso los demás y eso automáticamente se modifica ¿sí? automáticamente muy bien fíjense en sus metros por favor hay alguien que está con su micro activo hay alguien que tiene su micro activo por favor verifiquen su micro esto no es un barrio esto es una zona residencial compañero Ronald apague su micro ¿qué pasa si no hago caso a tu micro o si no lo tenemos que retirar de la reunión? ¿qué pasa? bien a ver estamos hasta ahí a Wilfredo ya le funcionó a ver los demás Juan también le funcionó correcto Milagros Úrsula María de Jesús Margarita muy bien va funcionando ojo si ustedes se dan cuenta en manejo de tablas cuando tú dentro de Word aprendes este detalle a veces no se les se les enseña es este esta opción muy puntual y si te das cuenta es una opción que te agiliza mucho las cosas mucho mucho ¿no? ya no tienes que estar insertando una fila copiando datos dando el formato ahí trabajas demasiado entonces lo más práctico es en este caso de las tablas conocer esas herramientas ¿no? dentro de presentación grupo datos ahora si ustedes ya esto más allá del curso si quieren profundizar un poco más en las tablas siendo Word un procesador de texto también puedes hacer cálculos y en ese grupo datos justamente ustedes quizás han visto esta opción que dice fórmula ¿bien? pero para hacer fórmulas dentro del entorno del Word hay que hacer algunos otros detallitos ¿ya? entonces bueno son algunos elementos que tiene datos que se pueden trabajar ¿ya? muy bien entonces creo que con eso ya quedaría todo ¿no? pero a ver algo se me ocurre el memorial podía tener ¿ya? el memorial podía tener un encabezado con la nominación del año ¿bien? un encabezado con la nominación del año entonces vamos a hacer eso en la primera página pero a ver Bórsula dice en la primera y en la tercera hoja cambió el color la segunda ¿no? en este caso la segunda página es la que manda ojo si tú le cambias el tono de color aquí si tú trabajas la fila y desde aquí le cambias el relleno te das cuenta que para las demás te debe estar cambiando inmediatamente pero tienes que estar mandándole desde la segunda página ojo ¿bien? por el hecho de activar ya la opción de repetir filas de título la segunda página es la que manda bien y de repente si es que notas que una cambia y otra no a ver primero corre a tu escritorio ya ve a tu escritorio y luego vuelves a mostrar tu ventana del Word de repente es máquina a ver intenta ello también este Úrsula bien a ver vamos a ubicarnos ya para terminar nuestro ejemplo en la primera página ya vamos a ubicarnos en la primera página y aquí vamos a habilitar tu encabezado para colocarle un referente de nombre del año ya entonces en la primera página por la parte superior lado izquierdo doble clic bien doble clic y vamos a ponerle por ejemplo entre corchetes un mensaje votar nominación del año bien lo puedo poner así algo de formato que tenga la fuente Times New Roman que estamos utilizando y el tamaño 12 nada más bien reitero en la parte superior lado izquierdo de tu primera página doble clic escribimos colocar nominación del año lo podemos centrar control T de tasa o desde inicio puedes darle el centrado bien para que solo sea como modelo ya el usuario cuando habla abra su modelo pues se dará cuenta ah claro pues acá dice colocar con la nominación del año no lo va a dejar así tiene que reemplazar los datos bien y para salir simplemente doble clic en tu página ya doble clic en tu página ahora la pregunta este encabezado estará saliendo en tu segunda página o no a ver pruébenlo el encabezado que estoy haciendo saldrá en tu segunda página o no pruébenlo a ver si bajamos cruzas los dedos esperemos que no efectivamente no sale y por qué no sale profesor que es lo que hicimos primero antes de de hacer la tablita habíamos quitado lo que era al haber ingresado la sección el igual al anterior entonces como no hay igual al anterior ya como no hay el igual al anterior tenemos tenemos el resultado de que este encabezado funciona dentro de esta sección nada más bien ahora ojo si por x razones tu documento tuviese dos páginas el memorial propiamente tuviese dos páginas el encabezado sí saldría ¿por qué? porque es parte de la primera sección incluso ahí ya tendríamos que manejar otras opciones a nivel de encabezado y pie de página ya ahí tendríamos que manejar otras opciones a nivel de encabezado y pie de página pero por ahora como es una sola el modelo nos favorece muy bien dudas consultas que tuviesen hasta ahí a ver me indican por favor estamos bien pueden ir presionando control g para guardar su documento bien ahí ya tienen un modelito completo y bueno el trabajo con tablas es bastante agradable resume bastante el paso también trabajo con secciones en ciertos documentos te ayuda también bastante muy bien dudas consultas de ese modelito a ver me indican por favor buenas noches yo entré un poco tarde no entendí de insertar los cuadros la parte de la tabla se hace desde insertar la tabla y se genera una tabla con una cantidad de filas y columnas en este caso nosotros hemos trabajado cinco columnas con 50 filas al generar el modelo simplemente ya lo hemos después formateado a nivel de disposición o presentación usando usando ¿qué cosa? básicamente los márgenes 0.75 superior e inferior y cuando tenemos las cabeceras para que se repitan en todas las páginas que se genere nuestra tabla partida repetir filas de título básicamente sello ¿ya? ahora una buena recomendación para ustedes en trabajo generalmente si vas a utilizar una tabla en Word sería conveniente que cuando hagas tus cabeceras de frente le actives esto ¿por qué? si la tabla se parte inmediatamente salen las filas de título si la tabla se vuelve a juntar las filas de título no tienen un efecto ¿muy bien? manda la cabecera principal nada más ¿listo? entonces si vamos a utilizar en Word tablas recomendación trabaja con las filas de título activas siempre si se parte como les digo se generan las cabeceras si no se parte queda como está ¿muy bien? entonces vamos a ir guardando aquí nuestro documento ¿ya? y aperturando el archivo para nuestra siguiente sesión que es en este caso el memorando ¿bien? el memorando a ver entre que ustedes van abriendo este archivo ¿no? cada vez que escuchas la palabra memorando ¿qué te provoca? cada vez que escuchas la palabra memorando en tu trabajo ¿qué te causa? ya Juan dice un recordatorio ¿ya? Erika una sorpresa puede ser estoy haciendo todo mi trabajo normal entonces me sorprende que me manden un memo ¿ya? en el sentido de un recordatorio quizás es una fecha que debemos tener en cuenta para una determinada situación un evento ¿no? algo más algo más que les cause memorando recordatorio sorpresa algo más algo negativo ya una llamada de atención una falta ello indica que el memorando nos causa miedo nos causa temor ¿por qué razón? justamente por la llamada de atención ¿no? porque pensamos ¿y qué falta he cometido? ¿no? entonces en ese caso el memorando está muy muy centralizado estigmatizado con las llamadas de atención ¿bien? pero como ustedes también lo están colocando no es ¿ya? no es el único rubro que alcanza el ámbito del memorando ¿bien? entonces partiendo de ello vamos a ver aquí primero su definición usualmente es proveniente de una voz latina memorandum pero creo que si ustedes lo aplican a la realidad es muy difícil que alguien te diga te voy a mandar o te han mandado un memorandum incluso usan una palabra más corta para memorando ¿no? ¿qué otra palabra corta para memorando? a ver se les viene a la mente ahí está Juan el memo ¿no? el memo entonces es bien difícil que le digamos el memorandum ¿no? bien difícil hasta el currículum ¿no? aunque todavía se mantiene puede ser un poco más usual ¿no? mandame tu currículum y literalmente utilizamos la voz latina o en ese caso lo abreviamos hay que enviar su CV ¿no? puede ser pero en el caso del memo memorando es más común esas dos expresiones ¿no? ahora en referencia a lo que es nuestro idioma esa voz latina alude a todo aquello que debe tenerse en cuenta debe tenerse presente por ejemplo ¿no? como decía por ahí Wilfredo una invitación yo debo tener en cuenta una fecha o lo que dice Erika por asumir un nuevo cargo ¿ya? para una fecha nos están citando porque van a dar a conocer los cargos dentro de la empresa personas que asumen nuevos cargos ¿bien? entonces es algo que se debe tener presente hasta cuando me llaman la atención dice ¿por qué me han llamado la atención? porque viene tarde todos los días al trabajo entonces debo tenerlo en cuenta ¿por qué? pero si yo persisto en esa conducta probablemente me vaya a ganar un despido un descuento ¿bien? luego te dice justamente debes tenerlo presente ¿para qué? para abordar un tema específico para que te sea útil ¿no? si no lo tienes presente no lo recuerdas tienes problemas ¿bien? luego te dice también que el memorando es un documento caracterizado por su brevedad en cuanto al contenido esto puede ser incluso hasta en una hoja A5 que es como la mitad de la hoja A4 ¿sí? en una hoja A4 a veces puedes imprimir dos memos cortas la hoja en la mitad y tienes el modelo ¿no? dependiendo entonces es de los documentos que vamos a ver solicitud memorial después el informe el oficio la carta es el más corto en cuanto a contenido cuerpo ¿bien? y te indica también que es una o un documento una comunicación interna ¿bien? comunicación interna ¿entre quién? entre las áreas de una de una determinada institución o empresa más allá de que pueda ser empresa pública privada el memorando se maneja de la misma manera ¿bien? ahora ¿cómo así profesor una comunicación interna? a ver si yo les propongo un ejemplo ¿ustedes qué piensan? un jefe de la empresa A le manda un memorando a un trabajador de la empresa B ¿creen que será correcto? un jefe de la empresa A a un trabajador de la empresa B no es correcto por supuesto totalmente negativa la respuesta no es correcto ¿por qué? son dos mundos totalmente diferentes y por eso es una comunicación interna dentro de la propia institución empresa u organización no se puede cursar un memorando de un punto a otro si hablamos empresa A empresa B no se puede para nada profesor pero si necesitan comunicarse las dos empresas habrá otros documentos por ejemplo un oficio para tal caso o quizás una carta pero nunca será un memorando el memorando es para uso a la interna de la propia institución ¿bien? con ello tener mucho cuidado ¿listo? ahora en cuanto a lo que es su estructura mira en cuanto a lo que es su estructura ¿qué te va a mencionar? al igual que otros documentos memorial solicitud va a tener la idea de encabezamiento un cuerpo y un cierre con ciertas variantes ¿ya? con ciertas variantes en este caso te propone para el encabezamiento ¿qué hay que considerar? tienes un membrete ojo el membrete puede ser que tú tengas en un documento de Word diseñado un encabezado y es el membrete o simplemente haces tu documento de Word e imprimes en papel membretado que vaya ese logo ese diseño de encabezado o también quizás como el pie de página que vayan al centro a la derecha a la izquierda eso es independiente eso es modelo que la empresa puede tener en cuenta pero si es un ámbito gubernamental les mencionaba esto al inicio de nuestro curso a nivel gubernamental también se respetan ciertas normativas si ustedes han visto los documentos que vienen de los diferentes ministerios o que son de ámbito estatal en la cabecera es todo un rectángulo que tiene colores ¿no? si no mal recuerdo son los colores plomo blanco y rojo y van cambiando los datos dentro pero ocupa todo el ancho de la hoja parte superior en su encabezado ¿no? pero eso a nivel gubernamental entonces dentro de una empresa privada probablemente puedan manejar otro modelo no hay problema ¿bien? luego tienes una codificación ¿no? un identificador lo cual considera primero la palabra memorando ¿sí? primero la palabra memorando luego el correlativo ¿qué es el correlativo profesor? el número de memorando 1, 2, 3, 4, n ¿bien? el año y las siglas de procedencia aquí usualmente partimos en siglas identificando la estructura la estructura de la empresa de mayor a menor ¿cómo así profesor? ¿cómo así? la parte mayor el propio nombre de la empresa con su abreviatura y de ahí en más ir yendo de dependencia en dependencia hasta llegar a la última de donde va a ser la que genere el documento muy bien entonces de mayor a menor en escala por eso también para lo que es documentación es bueno conocer ya conocer lo que es la estructura jerárquica de la empresa su organigrama también para saber de repente aún así sea linterna de la empresa quién te podría mandar un memo o no muy bien pero profesor si usted ha dicho que es a linterna de la empresa y se puede cursar ya pero ojo imagínate yo tengo la empresa a ver lo vamos a tratar de esquematizar por aquí ya a ver a ver por un momento vamos a poner esta sola ya digamos que tenemos la empresa ABC bien la empresa ABC puede tener la oficina 1 y la oficina 2 en cada una de las oficinas hay un jefe en cada una de las oficinas hay un jefe y a cargo de esos jefes hay 3 trabajadores digamos el trabajador 1 el trabajador 2 y el trabajador 3 igualmente para la oficina 2 trabajador 1 trabajador 2 trabajador 3 bien entonces más o menos como referencia cada oficina su jefe y cada jefe a su cargo tiene 3 trabajadores cuál es el sentido del ejemplo ya es correcto ya es correcto por ejemplo si en la oficina 1 el jefe le cursa un memorando al trabajador 2 pero en el ámbito de la oficina 1 eso es correcto ahora si yo digo el jefe de la oficina 2 ya el jefe de la oficina 2 pretende mandarle un memorando al trabajador 1 pero que pertenece a esta oficina si el jefe de la oficina 2 va a mandarle un memorando al trabajador 1 pero que es de esta oficina eso no sería correcto ¿por qué? porque cada trabajador tiene su propio jefe su propia dependencia el director y esa persona es la que te mandaría muy bien cosa distinta quizás sería el gerente de la empresa ABC le manda un memorando a cualquiera de los trabajadores de ambas oficinas por ser el gerente él puede pero ya cada oficina dentro de la empresa es un mundo entonces ahí tenemos que ver la pertinencia para ver quién podría mandarte un memo o no muy bien me dejo entender con ese ejemplito sí me dejo entender a ver a nivel de la empresa hay que definir la estructura jerárquica para ver quién puede mandar o no un memorando una persona incluso a nivel interno por eso les digo es conveniente conocer cada una de las dependencias las oficinas cómo están manejadas bien ahora miren aquí podríamos mencionarle una corrección en la parte del identificador esta palabra memorando sería mucho mejor que aparezca como así en mayúsculas aquí lo tenemos como una referencia pero ya cuando hagamos documentos en sí mismos casos reales entonces habrá que colocarle en mayúscula que dentro del word no sería mayor problema pues lo podemos convertir memorando en letras mayúsculas viene el número el número del memo el año y las siglas de procedencia muy bien ahora ah claro bueno mira en el caso Antonio nos dice yo había propuesto varias oficinas y así hay un supervisor general para esas oficinas bueno el supervisor podría pero de todas maneras ahí estamos en ver la estructura jerárquica no podría ser el caso ahora en lo que es información que pertenecería también a la parte del encabezamiento en sí tienes el destinatario a quien se dirige el documento el emisor quien lo elabora el asunto que como en los dos documentos que ya hemos visto memorial y solicitud debe ser claro y preciso breve directo al punto directo al grano y lo que es la fecha que también ya saben cómo citarle bien en este caso cuando hagamos el modelo que lo vamos a a realizar mediante una plantilla ya vamos a realizar un modelo mediante una plantilla para que ustedes puedan tenerlo ya más que solamente un modelo todavía donde cambiar datos borrar y cambiar vamos a dejar espacios ciertos huequitos y lo vamos a guardar en Word como plantilla para que de repente ya ustedes puedan utilizar ese documento en la vida real bien luego tienes lo que es el cuerpo justamente la característica importante del memorando es es un documento usualmente pequeño por eso algunas veces lo imprimen hasta en formato A5 la mitad de la hoja 4 ¿no? la despedida ante firma mira esto es importante la palabra atentamente aquí te la pone en minúsculas por cuestión del párrafo pero cuando tú la utilizas sería más o menos en este formato dentro de tu documento la palabra atentamente vendría así atentamente seguida por una coma bien atentamente como bien esa es una ante firma una suerte de despedida separa en este caso ya lo que es el propio contenido con lo que puede ser la fecha o con lo que puede ser la firma en este caso bien tienes luego la parte de firma propiamente y lo que son las iniciales en las iniciales y en otros documentos también lo vamos a mencionar van dos parejas de letras ya primero una serie en mayúsculas y otra serie en minúsculas por decir a ver si tuviéramos algo así digamos que yo soy el gerente de mi empresa ¿no? y tengo mi secretario secretario entonces van mis iniciales separado por un slash y luego en minúsculas lo que puede ser mi asistente secretario secretaria muy bien ahí se me borró por el colorcito que puse puse blanco a ver otra vez bien entonces lo que va en mayúsculas para un slash lo que ve en minúsculas según lo que tiene este párrafo dentro de esta tablita dice las que son mayúsculas es el superior jerárquico el gerente ponte y el que esté en minúsculas es la persona quien redacta o quien también participa en la elaboración del documento y ve en minúsculas bien esto de colocar las iniciales también tiene una idea de seguimiento a los documentos ¿en qué sentido? ponte en una gestión administrativa algún documento no se ha cumplido y ha generado problemas entonces ¿qué se hace? se revisa el documento es como una suerte de auditoría se revisa el documento se ve qué se ha hecho en base al pedido si hay problemas entonces ¿a quién tienen que recurrir? por las iniciales y por las firmas al quien fue el jefe el encargado en ese caso y también la persona que elaboró el documento por el propio tenor del documento que hay fechas meses días años entonces la empresa también tiene su legajo de quién desempeña tal o cual cargo entonces ahí se hace ya todo un seguimiento sobre todo en un proceso administrativo ¿muy bien? entonces esas serían las partes hasta lo que son las iniciales para poder manejar ¿listo? ¿alguna duda que tengan de aquí en estas partes? el modelo del atentamente si ustedes han visto un memorando usualmente ¿cómo lo miran? a ver dos alternativas les pongo aquí la que les he mencionado hace un momento atentamente coma o también les puedo proponer esta atentamente punto ahora de repente a ver si ustedes juzgan tercera propiedad tercera alternativa latentamente abreviado ¿bien? a ver más allá de lo que yo les he mencionado aquí ustedes ¿no? de repente por experiencia propia ¿cuál hayan visto también que se puede utilizar de las tres alternativas atentamente con coma con punto con abreviatura a ver miren ahí dice Antonio puede ser con mayúsculas en este caso no conviene las mayúsculas ¿ya? en este caso no conviene las mayúsculas ¿por qué? porque a nivel del documento esto va a la parte final no se nota bien ¿ya? por cuestión de estética no se nota bien ¿alguien ha visto el atentamente con puntito? atentamente con puntito de por sí la abreviatura les diría descártenla no se puede utilizar dentro del documento atentamente abreviado es como el usted el usted no se puede utilizar abreviado aunque algunas personas lo utilizan y eso sí es un error fatal deberían corregir bien el atentamente puntito si lo utilizan aquí nos vamos a cuestión de criterio ortográfico ¿por qué? ¿por qué te pide la coma? ¿ya? ¿por qué te pide la coma después del atentamente? porque en este caso la coma en un sentido gramatical ¿ya? regla dentro de los usos de la coma hay una que dice que se utiliza para separar la despedida de la firma y en este caso fíjense ustedes qué casualidad que en la estructura justamente el atentamente después ¿quién tiene? la firma entonces ahí se cumple esa regla gramatical que la coma se utiliza para separar la despedida de la firma ese no es un criterio para el uso del punto muy bien no es un criterio para el uso del punto he ahí el detalle para utilizar la comida bien ahora si estamos bien si estamos bien vamos a fijarnos en lo que son los usos del memorado en cuanto a los usos te dice dentro del ámbito administrativo es de uso frecuente muy bien y a nivel de su elaboración hemos dicho que también es un documento breve bien ahora de repente alguien me va a decir profesor pero en algún momento en mi trabajo me han mandado un memorando se me ocurre soy docente es por el cambio de horario temporada de frío y nos dan una suerte una serie de indicaciones y es un poquito extenso suele pasar porque te están dando indicaciones entonces ahí puede ser una si bien una hoja A5 la mitad de la A4 como les digo pero más repleta de información como que ahí podrías decir profesor no cumple con su sentido de brevedad podría tener cierto sentido pero sigue ocupando una sola paginita ya así esté repleto de información es por el contenido en ese caso el tema del memorando bien luego lo que les comentaba al iniciar este documento no hay que estigmatizar al memorando con solamente lo que son las llamadas de atención es para transmisión de información en general comunicados informes hacer algunos pedidos dar órdenes permisos amonestación es la llamada de atención justificaciones también puede ser y en este caso les pongo un ejemplo que me agrada bastante poner también cuando dicto este curso ¿por qué? porque va a enlazarte documentos que nosotros vamos a trabajar por ejemplo a lo que es justificación profesor ¿cómo por un memorando va a haber una justificación? es que te pueden requerir una justificación ¿no? te pueden requerir una justificación ¿en qué sentido? imagínate todos los trabajadores de alguna u otra manera registramos asistencia en nuestro trabajo entonces hay un trabajador que no ha registrado asistencia durante una semana y tampoco ha mencionado nada a recursos humanos entonces estaría como que cometiendo una falta por no asistir a su centro laboral ¿bien? pero ese trabajador se reintegra después de esa semana y pone de conocimiento que ha estado mal de salud obviamente por no asistir la semana completa le van a mandar un memorando en ese memorando le dirán probablemente que siendo condescendientes tiene 24 horas para justificar ¿no? para hacer su descargo en cuanto a las asistencias registradas de tal a tal fecha ¿muy bien? algo corto nada más pero en ese sentido como te digo ¿no? se le da 24 horas para que pueda dar su descargo del porqué de sus inasistencias ¿correcto? entonces si ustedes más o menos van imaginando proyectando mi ejemplo al trabajador le dan un memo totalmente justificado ¿no? por esas esas inasistencias ahora ¿cómo creen que ese trabajador responderá a ese memorando que le han emitido? ¿cómo puede responder? con otro memorando ¿ustedes creen? ¿el trabajador le mandará un memorando a algún jefe? correcto Margarita con un informe entonces ahí va la concatenación de los documentos ¿no? mediante el memorando te requieren una determinada justificación el descargo y ese descargo se hace siempre con un informe ¿no? muy bien y en ese informe ya veremos también más adelante esta persona podría colocar ¿no? con referencia al memorando número tantos tantos de fecha tantos tantos pongo de conocimiento lo siguiente y empiece a explicar muy bien entonces si se dan cuenta ahí está la intención de conocer al menos también teóricamente cuándo responder con qué documento no puedo mandarle un memo a mi jefe tengo que para mi descargo mandar un informe necesariamente profesor pero con una solicitud sería una solicitud que tú mandes para ese caso del trabajador pero a recursos humanos de repente una solicitud por justificación de inasistencias motivo motivo en este caso haber estado mal de salud eso sería otra cosa dentro del trabajo también podemos presentar solicitudes a diferentes dependencias entonces sería pues también una idea de ir concatenando ya documento que hemos visto anteriormente quizás el trabajador se olvidó o por X razones pues no pudo comunicar que estuvo enfermo pero tiene ahí sus de repente mal de salud tiene sus recetas certificados médicos para poder comprobar lo que está diciendo muy bien luego te dice al ser de uso interno permite la aplicación de principios de simplificación administrativa al hablar de simplificación tienes que tener en cuenta que se pueden reducir los tiempos no en ejecución de procesos bien y aquí también te menciona la comunicación entre el personal se lleva a cabo más allá de la consideración de niveles o jerarquías profesor pero si usted nos ha dicho que para el memo tenemos que considerarlo claro lo tienes que considerar para saber quién le puede mandar un memorando a quién pero la simplificación dónde está en que si bien el documento te lo pueden enviar también la diligencia el diligenciamiento es más rápido porque es en la propia institución o hasta puede llegar de manera oral y regularizar mediante el documento escrito muy bien a eso se orienta ¿listo? luego tienes aquí el esquema del memorando reitero esto a nivel del membrete sobre todo te había dicho no es que es una regla prefijada que lo vayas a colocar al centro depende del modelo como lo tengas puede estar por aquí podría estar por aquí también bien a continuación lo que es el código de identificación ya a continuación lo que es el código de identificación donde está la palabra memorando el número el año las siglas bien y viene la identificación también de datos por aquí algo peculiar que ustedes también van a poder observar yo tengo cuatro partes a la persona a quien se dirige de quien lo genere el documento asunto y fecha ¿no? de repente les llame la atención porque algunas veces también puedes tener modelos donde pueden omitir el de ¿por qué? porque asumen la persona que firma bien y eso también puede ocurrir en el informe tanto memorando como informe pueden ser muy similares en cuanto a lo que es el uso de esta cabecera ¿ya? ya referencias podría ser ya podría ser también ¿no? pero en este caso miren el el orden que podríamos decir en el en el caso que Juan nos dice algunos modelos primero el emisor y después el destinatario esto puede ser variable pero ¿quién debe tener prioridad aquí? a la persona a quien se lo diriges ¿no? sobre todo cuando cuando no estuviese el D pero si vamos por grado jerárquico entonces sería conveniente al revés ¿no? el D porque tiene más importancia a nivel jerarquía y el A porque es el subordinado muy bien podríamos tomar ese criterio también ¿listo? entonces modelos variados si deciden ustedes de repente omitir el D nadie te puede decir que está mal ¿no? en el informe lo vamos a ver lo vamos a omitir entonces ese es un modelo válido ¿ya? en el caso de la referencia yo les diría por por cuestión también de en mi trabajo recibir lo que son memorandos de información sobre todo la referencia la pueden colocar en base a lo que es el asunto debajo cuando colocan en esta parte el asunto debajito también aprovechar y colocar una referencia ¿bien? pero con más frecuencia la referencia es un elemento integrante de la estructura del propio oficio y en el informe la referencia la podríamos estar agregando dentro del cuerpo hasta en el memorando dependiendo el caso que el documento pues tenga una serie de procesos anteriores se podría estar indicando algo adicional muy bien ahora luego vendré el cuerpo algo corto en el caso del memorando indicarles también no hay una forma de entrada genérica una apertura como en la solicitud ¿no? de repente el cuerpo empieza con qué coma algo así me refiero entonces tenemos variantes aquí puedes decirle mediante el presente a través del presente se pone de conocimiento esto puede ser más directo algunos hasta lo pueden interpretar y no me está saludando no hay una alguna expresión que identifique salud o me está faltando el respeto no ahí el memorando va directo al grano entonces no sea raro que su comienzo sea un poco seco bien la despedida o la antefirma con el atentamente coma no te olvides firma posfirma e iniciales bien entonces este sería el esquemita recuerda recuerda que nosotros vamos a hacer un ejemplito en vacío para generarnos una plantillita ya luego a ver tenemos aquí modelitos ya hay un par de modelos en este caso este es el modelo falta aquí las firmas están más abajito el el loguito el membrete como te decía en este caso está por el lado izquierdo no hay mayor detalle con ello no hay una idea prefijada de dónde colocarlo si el diseño es más amplio abarcará más entonces eso es relativo bien luego tienes aquí memorando 005 2019 iisp cort es estas iniciales son lo que a lo largo del documento vamos a tratar de determinar qué cosas son o a qué se refieren mejor dicho bien luego tienes aquí justamente los datos a un docente de su coordinadora asunto ponen conocimiento esto va a ser muy frecuente ponen conocimiento si fuera llamada de atención literalmente también se puede colocar llamada de atención pero en un más de 50% de veces creo que ponen conocimiento va a ser lo más usual bien y lo que tienes ahí como fecha ya de repente profesor necesitamos colocar tanto el nombre como el cargo a veces es conveniente si es conveniente y como les decía por grado jerárquico podríamos hacer el de encima de la y si tú decides por modelo no colocar el de porque vas a asumir como está firmando esa persona ya no necesita el de entonces bueno en la quedaría suelto bien a ver vamos al cuerpo dice mediante el presente se pone de su conocimiento que mediante el área de coordinación académica de la institución se ha informado que las alumnas de dos grupos no asisten con un informe de especialidad y este ya entró en vigencia y un mes por tal razón se pide colaboración del docente para que les recomiende a las alumnas el uso de el uniforme de lunes a viernes bien a ver en primera intención correcciones hay una puntual que creo es evidente que le pueden hacer al documento a ver creo que es comprensible lo que se está tratando de comunicar no se está pidiendo apoyo para que los estudiantes en este caso las señoritas pues usen su uniforme pero hay un error puntual ahí a ver si se dan cuenta un error quien se da cuenta a ver ¿nadie? a ver primera línea del cuerpo primera línea del cuerpo leanlo con cuidado primera línea del cuerpo fíjense aquí empecé con mediante y aquí reitero mediante la redundancia a nivel de los documentos en este caso es lo que nosotros debemos evitar ¿sí? la redundancia es lo que debemos evitar entonces una posible corrección sería el comienzo de nuestro documento en lugar del primer mediante aquí yo le podría decir a través del presente se pone su conocimiento que mediante y ya pues no hay tanta redundancia y el documento se vería mejor muy bien entonces tener cuidado siempre al igual que en el caso de la solicitud se trataba de cuidar la redundancia después del por lo expuesto hacemos lo mismo aquí en el cuerpo ¿no? como les digo no está prefijado que empiece a través mediante no está prefijado pero nosotros vamos a fijarnos muy bien en la redacción más que es cortito ¿no? más que es cortito entonces hay que tener mucho cuidado ahora miren la firma Carolina Torres Sendara esto debe cuadrar con las iniciales que están en mayúscula ya esto debe cuadrar con las iniciales que están en mayúscula Carolina Torres Sendara CTE profesor y este MAA puede decir Mario Álvarez Aguilar pero literalmente no está el nombre de la persona que asiste al firmante sin embargo es parte del documento también muy bien ¿y dónde más esto nos va a ayudar? a ver mira dentro de lo que es las siglas ¿no? ¿de dónde proviene IISP? está relacionado con la parte superior Instituto de Informática San Petersen IISP Instituto de Informática San Petersen SP coordinación cort porque está esto viniendo de la coordinadora de qué especialidad secretaria de informático entonces ahí puedes ver ello ¿no? de mayor a menor es el instituto una coordinación específicamente la de secretaria bien algunas veces estas siglas sobre todo en las dependencias policiales suelen ser más largas y en instituciones que son grandes también suelen ser más amplias ¿correcto? me dejo entender ahí con el primer modelito alguna duda consulta alguna parte que les llame la atención a ver ¿no? bien a ver el segundo modelo mira y va a tener algo muy muy identificador con respecto al primero no exactamente profesor el loguito está al centro no olvídate del loguito eso puede tener posición X acá dice memorando múltiple en el anterior solamente decía memorando entonces indirectamente a través del modelo ustedes van a darse cuenta de una clasificación bien una clasificación cuando se puede dirigir a una persona específicamente memorando simple y cuando se va a dirigir a varias personas el memorando múltiple muy bien vamos a ver cómo también la diferencia se va mostrando en este caso luego tiene el número el año y el identificador de las siglas para mira el para ahora en lugar de la para también puede ser docentes ya es el plural ya no es uno entonces cuando es un múltiple te diriges al grupo de ahí sí la persona y su cargo no hay problema el asunto y la fecha eso es igual a ver luego te dice a través del presente mira el asunto entrega de sílabos más puntual se pone eso de su conocimiento que por un proceso de acreditación se pide con carácter urgente la entrega de sílabos modificados conforme a una currícula aprobada en consejo de facultad y le dan un plazo máximo donde también va a ser la entrega en la secretaría de la escuela atentamente la firmita vamos a ver si cuadra aquí en Gabriela Caguay Monterola era lo que tienes aquí y también aquí en las iniciales GCN directora de una escuela profesional ahora eso hay que verlo aquí universidad privada San Peterson universidad privada San Peterson ¿qué facultad? filosofía y humanidades ¿sí? ¿qué escuela? escuela profesional literatura y lingüística ¿y de dónde salió de esa escuela? de la dirección bien a veces antes de la última parte también se suele poner un slash se puede trabajar todo con guiones o puede tomarse con un slash no hay problema bien el MA de todas maneras no es rápidamente identificado tal cual Gabriela Caguay Monterola pero es parte del documento no olvide muy bien entonces ahí tenemos un tipo memorando múltiple detallitos que yo le vería por ejemplo que esto esté en mayúsculas los identificadores esta palabra urgente de repente colocarlo en negrita para que resalte un poco más ¿no? para que resalte un poco más ¿correcto? entonces en base a este soporte teórico recuerden la tipología del memorando no está expresa como una parte dentro de nuestro contenido pero a nivel de los documentos hemos citado que lo puedes diferenciar ¿no? memorando simple a una persona memorando múltiple al grupo y si es al grupo tienes que identificarlo como plural es igual que el memorial solicitud individual memorial hablando por grupo en el caso en el caso del memorando simple uno solo múltiple grupo también va ¿listo? entonces vamos aquí a aperturar a ver un documentito de Word en este documento vamos a ir fijando ya algunas características a nivel configuración de la página para ello vamos a ubicarnos primero dentro de lo que es la ficha disposición formato o diseño de página ya disposición formato o diseño de página y vamos a ingresar por esta opción y vamos a ver en la configuración al lado izquierdo lo que es el tamaño ya ahora vamos a ver aquí lo que es el tamaño le vamos a colocar por ejemplo un modelo de A5 mira es una hoja más pequeñita ¿sí? tamaño A5 en este caso le vamos también a reducir los márgenes porque me va a quedar muy pequeño el área para poder escribir entonces me voy a ubicar en la misma ficha disposición formato diseño de página márgenes por la izquierda vamos a utilizar a ver el modelo que acá dice estrecho ya márgenes estrecho bien no te sale el A5 Juan en tamaño deberías buscar de repente mira por la parte superior ya tenemos diferentes modelos de repente estás muy abajo debe estar el modelo en la parte superior A5 para tal caso busca tamaños del papel y verifica también en la lista si es que no tienes A5 colócale estas medidas 14.8 y 21 es raro lo deberías observar bien tamaño del papel si es que no tengo esta opción bueno más tamaños en el ancho colocas 14.8 y en el alto 21 los márgenes recuerden estrecho para tener un poco de espacio en tamaños que medida profesor tamaño A5 no en el caso que no se encontrara 5 medidas 14.8 y 21 ancho y alto 14.5 y 21 bien por referencia de la regla que ustedes miran un 19 más o menos pero coloquen el 21 nada más ya coloquen el 21 tal cual están mirando estas medidas 14.8 y 21 no se olviden los márgenes estrecho ya estrecho van a revisar también aprovechando disposición la parte aquí párrafo miren el después sobre todo después vamos a hacer este después cero enter ya cero enter para que no haya espacio adicional entre párrafo y párrafo bien si tenemos ello vamos a ir a inicio y en inicio vamos a configurar fuente times new roman team detecta times enter tamaño 12 bien y en base a este modelito ya con esas configuraciones vamos a empezar a elaborar nuestro memo obviamente por el espacio que miran para el encabezado no va a ingresar un un loguito porque no habría mucho campo de frente ahí tendríamos que empezar ya por memorando listo entonces vamos a escribir nombrando número dejamos algunos espacios con los puntitos nada más voy a colocar seis puntitos guión el año 2000 voy a colocar ahí tres puntitos y guión seis puntitos para que la persona que vea esto ya lo debe completar con la respectiva numeración el año correspondiente y también unas siglas bien esto le podemos ir dando formato centrado desde inicio el centrado o control t de taza negrita y lo voy a convertir a mayúsculas bien por ahora a ver creo que todavía según esto que miro aquí debajo me está generando mucho un espacio adicional voy a presionar control letra e control letra e para seleccionar todo y voy a verificar en disposición que esté trabajando en cero para que salga más pegadito si te das cuenta bien control letra e selecciona todo en el después le voy a dar cero otra vez es que se pone medio terco y no me lo quiere aceptar bien ahora hasta ese punto mira solo con esa configuración vamos a guardar nuestro archivo ya para poder completarlo en la próxima clase de repente este modelo yo lo voy a avanzar un poco para poder entregárselos porque necesitamos una tabla de todas maneras ya y algunos elementos adicionales entonces por la creación de la tabla y los elementos adicionales creo que hasta podemos hacerlo juntos pero el modelo así como está lo voy a compartir en este momento con nuestro coordinador para que ustedes lo guarden si ya lo tienen normal lo pueden utilizar ya entonces archivo guardar como examinar dentro de donde estén guardando los materiales del curso este va a ser modelo pero modelo memorando bien lo vamos a guardar listo y una vez que lo guarden bueno por el día de hoy vamos a llegar hasta ese punto y la próxima semana continuamos con un documento adicional y terminamos este que estamos realizando bien que tengan todos un buen fin de semana y nos vemos el día lunes y nos vemos y nos vemos